a pasarnos el mundo de minas almendradas a ver que nos encontramos y bueno ya el juego nos lo pasamos nos lo pasamos uff el juego nos lo pasamos ya el otro día, bueno casi no en el primer directo que hicimos del juego pero pero offline estoy haciendo cositas, vale? para intentar, aquí tenemos a Yoshi yo quiero entrar ahí, ¿podría? no vamos para atrás vamos a operar, cogemos esa primera estrella, vale? fácil, blanco y en botella, a huevo voy a matar a Selvigi a Selvigi dio a esa piraña hostia, ahora puedo escupir fuego vamos a ver, un momento ¿para cuándo nos lo lete? pues eso precisamente, tío eh... oh, what? eso precisamente estaba comentando antes, tío que en cuanto terminemos este juego vamos a... vamos a darle caña, tío a... esto no me vale de nada vamos a darle caña a clasificación, rankers solo Q, tío a ver dónde nos quieren posicionar a ver dónde nos quiere posicionar pues dónde nos quiere posicionar el señor Lolete lo está hablando justo ahora mismo con... ahí abajo tiene que haber algo, ¿vale? lo está hablando ahora mismo con Juanito, tío así que en cuanto terminemos este juego lo más seguro es que... que ya os digo que en enero posicionemos para ver dónde nos quiere poner vamos a ver qué hay abajo sí, ¿por qué no? el problema es que no quiero reventar no quiero joder a los... a los follows no quiero joder a los follows con mi... con mi torpeza porque soy malísimo soy de Estados Unidos de EU de Estados Unidos soy de EU-US efectivamente soy de Europa de aquí de España y creo que cumplo los requisitos para rankear pero no estoy seguro what the fuck vale vamos para arriba ahora mismo vale ahí abajo seguro que tenemos que meternos aquí abajo vale perfecto tenemos todo vamos a darnos un poquito de vida vamos para arriba que esto ya está terminado ahí estamos hay que ser level 30 y 20 chang creo que... creo que cumplo los dos requisitos creo que los cumplo creo que los cumplo sí, sí, sí soy 30 soy 30 soy 30 de antes de haber... bueno de hace muchos años tío adiós yo sí nos vemos crack sí, sí creo que cumplo creo que cumplo los requisitos para hacerlo simplemente que me ha dado mucho miedo y nunca lo he hecho tío por miedo oh qué bueno tío 30 soy 30 30, 31 por ahí no he jugado mucho desde que cambiaron el sistema de leveo ya os digo lo dejé lo dejé un poco muerto desde que desde que cambiaron el sistema de leveo lo dejé muerto y quiero recuperarlo un poco por por probar a ver en dónde estoy sí ya te digo no tengo no tengo ni idea tío hace muchísimo que no ahí arriba tiene que haber algo qué grande si es que ya lo sabía yo conozco los juegos vamos pero vamos para esta mierda que mínimo que mínimo que hubiera que mínimo que hubiera que mínimo uuuh the fuck cómo dónde va a estar que mínimo que hubiera algo para hacerme grande ¿sabes? a ver este señor tiene que morir ya a tu casa déjame ya hombre vale ahí hay algo ahí hay algo efectivamente oh shit otra vez está ahí el pesado ese tío necesito estoy medio muerto hermano estoy medio muerto loco hombre señor rompe tío qué tal hermano eh has visto la cuenta donde la dejé y todo el rollo tío no sé quién cojones ha cogido la cuenta pero no sé dónde está que no quiero la ayuda de Luigi cojones y sé perfectamente cómo pasarme el puto nivel a tu casa ya pesado pero qué pasa Julio porque soy malísimo en todo tío si fuera bueno pues no seríamos mancos locos seríamos pros otra vez está ahí ese tío pero por qué aparece ese pesadillo ahí tío para que loco ahí estamos ahí estamos ahí eso es vale a tu casa crack hay dos opciones vale o es aquí arriba que era vale que no es aquí otra vez está ahí el papo tío otra vez estás ahí loco una vida que no quiero vida loco no sé qué hacer loco puta madre no sé por dónde hay que entrar tío no sé por dónde hay que entrar no sé por dónde hay que entrar tío pasamos de eso a chuparla ya lo buscaremos offline cómo llegar al final no sé dónde narices tiene que estar esa entrada tío no lo sé la verdad pasamos hasta luego Julio hasta luego máquina no sé por qué no sé por qué narices no encuentro esa entrada tío si tenía que estar por alguna de esas vertientes la verdad pero bueno nos quedamos nos quedamos sin esa estrella ya la cogeremos offline y ya veremos para conseguir el siguiente modo y listo venga venga perfecto al siguiente al siguiente sitio vale esto no no uff vale esto esto ahora mismo esto ahora mismo es una chip era blanco y en botella vale eso era blanco y en botella me hago pequeño vale me hago pequeño para qué para qué me hago pequeño tío no entiendo para qué cojones me hago pequeño hermano para qué me hago pequeño bro no entiendo para qué nos hacemos pequeños vale sí sí se lo sé lo tengo claro sube Julio vale hay una monedita ahí que sigo haciéndome pequeño vale es para acá vale cuando ese hippie vaya ahora nos vamos del tirón eh vámonos Julio vale 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 la primera la tenemos ya cogida por aquí arriba aquí puede que haya algo también blanco y en botella blae blanco y en botella oh shit no hermano no te vayas loco ¿cómo que te vas a ir? vale aquí no hay nada simplemente vale estas zonas estas zonas son una jodienda loco que flipas ¿por qué este nivel es tan intuitivo tío? vale esto bien todo bien todo correcto no entiendo por qué esto está aquí vale aquí tampoco nos falta alguna tío nos falta una hermano y el problema es que no sé si vamos a llegar vale venga hasta luego uff no es fácil no es fácil no es nada fácil hermano oh shit me van a reventar tío vale oh que bien niño oh no me jodas tío hay que hacerse pequeño tío no voy a poder tío no voy a poder hay que hacerse pequeño como pueda tío uno hay que hacerse pequeño ¿vale? esa no vale para nada ahora mismo voy a coger la otra también la de aquí hay que hacerse ahí hay que hacerse ahí pequeño tío pero es es jodido porque porque hemos cogido abajo es para repetir la misión ¿vale? y saber que no hay que coger lo de hacerse grande porque si no va a ser imposible pero no es muy difícil simplemente lo recuerdas y listo oh uff vale vale tírate otra vez campeón tírate otra vez por favor uff no tío no me vayas a joder ahora la vida eh loco tío no de vida y al final me mata con la tontería que fácil eh era muy fácil tío y estábamos aquí complicándonos la vida que flipas Mario number one venga siguiente misión let's go bitches seguimos a por la siguiente easy clap todo fácil vale uff vamos por ejemplo primero a por la de arriba hombre claro que sé saltar le doy a la A y salta solo realmente es a la B pero ha quedado bien what a ver a ver a ver a ver a ver a dónde vamos vale por aquí bien ahora mismo estoy grande ¿no? vale por aquí nada aquí hay algo tiene toda la pinta de que puede que haya algo efectivamente ¿dónde está? y la pregunta es ¿dónde está? eh ni se te ocurra máquina ¿hay algo más? no venga vamos esto es easy clap ¿sabes? saltar por las paredes y poco más no tiene no tiene mucho intríngulis vale tenemos esto para saltar eso tiene que ser para el otro lado ¿vale? vale vale que no quiero vida tío necesito 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 las medallas gigantes que ahí tiene que haber algo arriba seguro tiene toda la pinta acá primero vamos a mirar aquí no soy un tarugo que flipas hermano vale ahí estaba la segunda ¿vale? simplemente que había que hacerlo un poquito más rápido puta madre tío que coraje tío había que darse un poquito de más prisa y era súper fácil ahí simplemente hacerlo con prisas y como estamos demasiado precavidos para que para que todo se haga bien pues al final estamos con demasiado miedo estamos haciendo con muchísimo miedo tío a ver ¿dónde carajo está eso tío? vale vale sin problema esa sí la cogemos fácil y la otra también era bastante fácil lo que pasa que hemos hecho el tonto vale vale ahora ahora me atasco aquí tío que grande mucha vida todo eso está bien flamante muchísimas gracias por el PSB a eso fue lo loco ay ahí no hay nada de XTRK tío muchísimas gracias bienvenido tío y ahora tienes licencia para manquear bro espero que lo pases bien viéndonos aquí hacer el girulo ver como morimos espero que ya no moramos ya en esta en este mapa y exclamación sorteo gente hombre que pasa Icero tío hello there loco no que mal tío que tal Icero loco estamos del sorteo vale a los que vais llegando o a los que no lo sabíais o a los que sois activos del canal y tal hombre señor lobo hello there alguien dijo sorteo exclamación sorteo que incito y tenemos el que le han ido ahí tío para para que podáis participar tío tú y todo el mundo joder y por supuesto los dos sorteos gordos que hemos hecho en el canal tío se los han llevado gente asidua al canal y la verdad que que me encanta que haya sido así tío que haya sido de gente que que se pasan casi a diario a saludar tío así que perfecto como lo llevas tío pues muy bien las consigo fácil pero ahora aquí en directo tío la verdad que que estoy pendiente al chat pendiente a a buscarlas y en algunas zonas parece que pueden estar o que deben estar pero vale 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 aquí todo bien y que te pasa tío aquí incito bueno espero que no sea nada loco ve ahí por ejemplo ahí arriba ahí arriba tío creo incluso que puede haber algo tío ah un resfriado pero no se tranquilito tío ahí arriba tío creo ve creo que puede haber algo y de repente pues no hay una mierda y has perdido ahí 10 minutos de tu vida oh que bueno este oh y ahora se me cae tío seré tarado loco que malo soy Julio soy malísimo hermano si tío la verdad que bueno me costó costó su pasta como es el que dice costó su pasta tío haber transmitido transmitirla la switch tío ahí arriba tiene que haber algo y ahí también hay algo no no puedo tío y ahí realmente ¿cómo puedo llegar ahí? no sé cómo llegar ahí no lo sé complicada esa uff esa va a ser ardua esa va a ser dura de pelar esa medallita va a ser todo guapa tío todo jodida a mí por ejemplo yo la que tengo tío es el gato y no va mal no va nada mal la verdad pero me salió casi por un ojo de la cara y eso que estuve esperando ofertas y la verdad que no llegaba nunca la oferta tío vale pues ya hemos llegado y no hemos cogido ese típico mapa de frustración de frustración total que no eres capaz de coger ni una medalla tío que no te haces la idea de dónde de dónde puede estar alguna puta medalla tío increíble tío ya os digo tío el perrito ahí lo tengo nada no no hay niveles y niveles que tú dices no tengo por dónde cogerla loco hay niveles que son una locura tío nos quedan tres tres misiones y cambiaremos a abrewatching quien quiera rankear invitado está pero vamos a terminar esto en condiciones primero hombre Córdoba que tal tío te he visto un ratillo que estaba hace un ratillo por ahí en las sombras tío muchísimas gracias loco por dejarme what the fuck muchísimas gracias tío por dejarme lojazo loco y espero que te esté gustando tío la el mario la verdad que a mí me gusta tío yo soy yo soy de la época de la época ah vale esa zona es dura y no puedo a mí me está encantando tío eh hola no sé eso que pinta ahí no sé la verdad me está rayando eso ahí ahí tiene que haber algo tío ese puto tubo tiene algo y yo no sé qué cojones hace o dónde narices va a mí ahora mismo esto ya sabéis que me es indiferente porque yo lo que quiero es las medallas tío ya no te preocupes tío si ya te digo se agradece el hecho tío de que me dejes ahí eh what the fuck el hecho tío de que me dejes el ojazo tío se agradece se agradece muchísimo tío lo hemos hablado lo hemos hablado mil veces tío la importancia la importancia tío de dejar el ojo es muy grande tío pero bueno a mí soy de mario tío y a mí me está encantando la saga tío tengo miedo tengo miedo Julio tengo miedo no 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 tranquilo loco tranquilo sin prisa ahí estamos huepale yija ahora ahora viene lo preocupante tío ahora sí ahora todos tranquilos todo bien no hay nada una vida pero yo no quiero vida yo quiero yo quiero medallas gordas a ver dónde voy dónde voy hermano dónde voy dónde voy fiera vale 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 son unos cabrones porque me ponen esto ahí en Lima vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla huepa uff casi la cojo eh casi la cojo en verdad vamos super maricón tío vamos me la ha jugado me la ha jugado hermano me la he jugado ahí en verdad tiene que haber en algún sitio más tiene que haber no tiene que haber loco no ha estado mal nos la hemos jugado ahí a muerte venga Marti tío muchísimas gracias loco nada no te preocupes tío con el hecho de que te pases loco que salude que deje los azos tío se agradece a muerte tío los nervios rompe tío me pueden los nervios y yo y ahora ve que hago con ese hombre ahora ve que hago what the fuck tío gracias Arti loco por esa suscripción tío como como estás hermano que hago un momento tío what the fuck no 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 tío no que tengo que saltarle encima no a ver si me si me deja le salto encima si no me deja no muchas gracias tío zarting como va la cosa tío me echaba de menos tío oh oh no que tengo tío ahora si muchísimas gracias tío por ese pedazo shoot tío hermano se agradece a muerte oh shit le he dado le he dado que farso que farso que te he pegado loco te he pegado ahí en la boca que tal zarting tío nada más que quiere nada más que quiere ya streamear tío y nada más que quiere abrir final fantasy esas cosas tío zarting estamos de sorteo yo sé que tú lo sabes pero por si no lo sabes tío estamos de sorteo a ver no me preocupas vale ahora mismo tú te puedes quedar ahí todo el tiempo que tú quieras eso no me preocupas para nada a ver el rojo vale el rojo uff que putada tío es una putada esto tío no me jodas tío que le pasa a Laura loco no sabía nada tío dime lo que sea por estamos terminando Mario como tal ahora sí muchísimas gracias por ese pedazo de follow ahora tienes licencia para manquear como nosotros que no somos capaces de matar a dos personas seguidas ni de pasarnos el nivel ahí estamos eso es estamos de sorteo por el canal uff se pone la cosa preocupante ojo ahí abajo puede que haya algo no creo no creo no creo no creo no creo what up what up un momento hay que llegar ahí hay que llegar ahí vale la primera cogida ahí hay algo también un momento ahora la cogemos voy a subir para arriba no hay nada vale no puedo hola me regalas un saludito por supuesto y lo que hagan falta Nimi que tal bueno te he saludado de antes no sé si me habías escuchado hubiéramos pasado tranquilamente ya de de nivel pero bueno se resiste y también viene también viene bien de vez en cuando que algún nivel se resista para que no aparezca esto que es muy fácil eh chiqui tío en 20 minutitos si todo va bien le pegamos a un overwatching con un par de compañeros que le pegan también bastante rompe tiene que estar por aquí la sombra y hay gente que le va a pegar equiliae que es un buen tanque un tanque platino casi casi está muy alto tío está muy alto vámonos vale no pasa nada pues mira vamos a dejar eso ahí eso se consigue eso se consigue tirándole un tirándole un un caparazón vale y es muy fácil pero se nos ha atravesado ahí y lo mejor es que pasemos adelante y es bastante bastante fácil se llega a esa zona con un caparazón y el caparazón se tira rueda y cae vale muy muy fácil tío si si no queda nada tío ahora reventamos eso loco a ver ahora que habita toda esa zona bueno tenemos ya habilitado tenemos habilitado ya el el castillo transportado de Roy el castillo final digamos está de baja ¿no? malita ¿no? en caso se está bien hombre con la galefacción así no requiere mucha no requiere mucha historia pero si es verdad que si queremos hacerlo al final si queremos al final hacerlo rápido vamos a esperar una base ¿vale? vamos a esperar una base bueno venga vamos a hacerla así ya que sabemos que aquí arriba no hay nada en ninguna de esas no hay nada vamos a probar la tercera si hubiera algo en la tercera ¿vale? y si hubiera algo en la tercera pues lo probamos no pasa nada que efectivamente hay algo en la tercera el sephirox igual que este hay que llegar rápido vale no sé simplemente era una competición pero vamos si pones exclamación youtube te sale Nimi te sale directamente el canal vale una vida tengo las dos esas cogidas esto lo voy a coger lo voy a coger por cogerlo ¿vale? porque me da igual no lo voy a no lo voy a intentar ni coger porque lo que más me interesa es primero esto vale venga crack vale vamos a ver ahí arriba que hay que hacer ¿qué ha pasado ahí? ¿loco? madre mía un momento un momento vamos a marcar más ¿vale? que locura tío uff vale la última puede que estuviera por ahí arriba o incluso que se hubiera caído al suelo ¿vale? o que esté por aquí a la derecha puede que esté por aquí a la derecha tranquilamente puede que esté por aquí a la derecha ¿eh? pues ahí tengo ahí tengo vamos de todas formas te lo digo yo ahí tienes ahí tienes el link ahí tiene que estar tío ahí tiene que estar ahí tiene que estar la medalla esa última tenemos que buscar bien tío y ahí tengo todos los munditos pequeños ¿vale? subidos ya solo me queda por subir este y el de las estrellas que estoy consiguiendo las estrellas offline esa última estrella tiene que estar ahí a la derecha segurísimo una interna te refieres a una PCI tío a una PCI se dice ¿no? ¡No! hijo puta vale primera talegada no ¿y cómo van tío? yo he escuchado que van bien las PCI oh vale vamos esperar un poquito ahí está fácil atentos ahora que se mueve no son muy difícil ¿vale? eso me entiende que es un juego para niños y tal y bueno no es muy difícil ahora tenemos no vayamos a liarla ahora por favor ¿vale? vale pues ya tenemos este nivel creo terminado el mundo completo perfecto Nimi muchísimas gracias exclamación sorteo y participa ¿vale? pincha en el enlacito y ahí puedes te pide los ciertos requisitos si los cumple mira ves el enlace que te sale ahí pincha en el enlace y si haces todo bueno cuanto más hagas más porcentaje de poder ganar tienes más oportunidades ¿y qué tal te va tío? pero es alguna marca conocida Córdoba tío la PCI que tiene loco vamos a ver a qué lugar nos lleva pero en principio no vale pues entonces dejamos aquí que hemos terminado ya el aquí terminamos mina almendradas ¿vale? 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 Gracias.